Comenzamos con la información meteorológica para que esté bien actualizado el pronóstico del tiempo. Aquí en Saltillo la temperatura máxima nos indicará los 29 grados, mínima de 19, porcentaje o posibilidad de lluvia en un 40%, tome precaución, ya que para el resto del fin de semana la posibilidad continúa latente. No se espera sea una lluvia intensa, pero si hay un chubasco que pueda sorprender sobre toda la población al momento de manejar o salir a nuestras actividades. En Torreón máxima de 37, la temperatura mínima de 23 grados, el porcentaje de lluvia es bajo, lo podemos descartar para esta jornada y únicamente el domingo se suma este porcentaje hasta un 15%, así que alguna lluvia que sobre todo vaya a intervenir en su coche y lo vaya a ensuciar. El día de hoy en Monclovita, la bella, la temperatura nos indicará los 35 grados, mínima de 25, y el porcentaje de lluvia en un 10%, únicamente una lluvia que hará de las suyas con el carro al igual que en Torreón. ¿Qué nos espera para el norte? En Piedras Negras, si usted tiene alguna actividad hacia el norte de Coahuila, la temperatura será muy calurosa de 38 grados, la temperatura mínima de 26, porcentaje de lluvia bajo, pero hay que tomar precaución durante el fin de semana ya que se asoma en promedio hasta un 20%.